Y una de las mejores herramientas que se utiliza hoy en día para poder realizar ataques o inyecciones de forma automatizada es la herramienta de SQL Map. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces acá vamos a colocar SQL Map. Ok, SQL Map, espacio, guión, guión, URL, espacio, y entre comillas vamos a colocar toda la dirección URL para listar productos. En este caso voy a colocar todo esto. Estoy copiando, acá voy a pegar, y ahí está. Y fíjense que a la hora de pegar, acá me está apareciendo la dirección IP, la página de talle.php, y me está apareciendo acá el identificador. Identificador igual a 9, ¿está bien? Es lo que me aparece. ¿Listo? Bien. Identificador igual a 9. Ojo que acá no estoy colocando ninguna comilla simple para el tema de desbordamiento, ni mucho menos. Es la URL, nada más. No estoy colocando ninguna inyección. Espacio, menos O. Esto es el tema de la salida. Output. Espacio, menos P. Ahora, en este parámetro, menos P, está haciendo referencia a cuál es el parámetro, por eso está menos P, que es parameter, cuál es el parámetro que se supone que es vulnerable. Si ustedes no hubiesen visto desde un inicio lo que son las inyecciones manuales, no sabrían a lo que me estoy refiriendo. En este caso, ¿cuál es el parámetro vulnerable? El parámetro vulnerable es el parámetro ID. Acá lo tienen, es el parámetro ID, donde está el número 9, porque acá es donde hemos colocado la comilla simple y ahí se ha desbordado desde un principio la aplicación. Entonces, el parámetro vulnerable es el parámetro ID. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, a esto me refería cuando les decía que si ustedes no entienden el concepto como tal de inyecciones y no han hecho inyecciones de forma manual, va a ser complicado que sepan cuál es el parámetro vulnerable. ¿Ok? Si solamente se dedican a trabajar directamente desde un inicio, hubiesen aprendido SQL Map, no entenderían esto del parámetro vulnerable. Bien, aparte de esto, le podemos decir, current DB. Muéstrame la base de datos actual. ¿Está bien? La base de datos actual. Le damos Enter. Esperamos un momento a que se realice la conexión. Ahí está. Y fíjense, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, haciendo una verificación heurística, de manera básica, se hace el testeo y se obtiene el parámetro ID. Podría ser inyectable. Y posiblemente, el gestor o el DBMS sea MySQL. Es lo que nos está diciendo en primera instancia, haciendo una verificación heurística. ¿Ok? Haciendo el trabajo de cross-site scripting, lo que es el ataque de XSS, que lo hace ya de forma automática SQL Map, nos dice también que podría ser vulnerable a cross-site scripting o ataques de XSS. Haciendo toda esta verificación, nos pregunta. Y nos dice, parece, parece que el sistema de administración de base de datos es MySQL. ¿Deseas saltar el testeo para verificar y testear a nivel de carga otros DBMS? ¿Ok? Lo que nos está preguntando es, parece que es MySQL. ¿Quieres seguir buscando o no quieres seguir buscando o quieres quedarte con esto de que te estoy diciendo de que es MySQL? ¿Está bien? Entonces yo le digo, sí. Quiero saltarme el testeo. Me pregunta. ¿Ok? ¿Deseas incluir todos los testeos para MySQL incrementando el nivel e incrementando el área de riesgo? ¿Sí? Fíjense. Cuando ustedes realicen un ataque de inyección de SQL, de manera nativa, no se incrementan los niveles. ¿Ok? El nivel de profundidad del ataque, que es el level, y el nivel de riesgo, que es el risk. No se incrementan. Fíjense que de manera predeterminada, el nivel de profundidad o ataques avanzados, está en el nivel 1, el nivel más bajo. Y en el de riesgo, también el nivel más bajo. Generalmente, los niveles de profundidad se incrementan hasta 3, y los niveles de riesgo se incrementan hasta 5, que es el tope. ¿Ok? Pero de manera predeterminada no es así. Y lo que nos está preguntando es si queremos o no queremos incrementar estos valores. Le decimos que sí, que incremente. Le damos Enter. Esperamos un momento a que realice la inyección. Y paciencia. Bien. Nos hace otra pregunta. Y nos dice. El parámetro id es vulnerable. Y ahí no los está confirmando. Hace ratos nos decía. Parece que es vulnerable. Parece que es MySQL. El DBMS. Parece. Pero en este caso no. Nos dice. Get parameter id is vulnerable. Está bien. Es vulnerable. El parámetro id es vulnerable. ¿Deseas mantener el testeo para otros? En este caso no. Porque si ha encontrado uno. Basta que encuentre uno que sea vulnerable. Para mí es más que suficiente. No necesito nada más. Solo uno. Nada más que uno. Entonces. Quiero que siga testeando. No. Ya no. Si ha encontrado. Ya no necesito más. Si le digo no. Enter. Y listo. ¿Ok? Ahí termino. Y finalmente. En su reporte. ¿Qué nos dice? El servidor DBMS es MySQL. Así directo. Ya no me dice. Parece que es MySQL. No. Ya se ha. Ha salido de dudas. El SQL Map. Y nos dice. Es MySQL. Aparte de eso. El sistema operativo que está utilizando este servidor. Es Windows. Me da esa información. Aparte de eso. Se está utilizando PHP. Se está utilizando Apache. Y la versión. Es una versión de MySQL. Mayor o igual a 5.5. Toda esa información. Nos está dando. Uno. Dos. La base de datos que está actualmente. Trabajando. Es privacidad DB. ¿Ok? Según la URL. Que le hemos dado. Según la URL. Que le hemos dado. Nos dice. Tu base de datos. Es privacidad DB. Así de claro. Y directo. ¿Está bien? Y eso es interesante. Fíjense. Cómo. Cómo. Automáticamente. Me ha ido sacando. Bastante información. De la base de datos. ¿Ok? Me ha sacado bastante información. Entonces. Entendiendo. Entendiendo que ya es privacidad DB. Podríamos seguir trabajando. En temas de inyecciones. Entonces. Acá. Acá. Vamos a hacer lo siguiente. Ya no le vamos a decir. Current DB. Porque ya sabemos. Que es. MySQL. Y la base de datos actual. Es privacidad DB. ¿Ok? Ya sabemos. Una vez. Sabiendo y conociendo. Cómo se llama la base de datos. Por eso le hemos dado. Current DB. Cuál es la base de datos actual. Ahora. Nos metemos. A esa base de datos. Entonces. Acá aumentamos. Menos D mayúscula. Y D mayúscula. Es para entregarle la base de datos. Privacidad. DB. ¿Está bien? Privacidad DB. ¿Listo? Entonces. En ese sentido. En ese sentido. Le damos. Antes de darle enter. De privacidad DB. Que es el nombre de la base de datos. Necesito las tablas. Entonces. Le decimos acá. Guión guión. Tables. ¿Está bien? Guión guión. Tables. Necesitamos las tablas. Como ya sabemos. El nombre de la base de datos. Ahora quiero ver sus tablas. Enter. Y es directo. Fíjense. No ha tardado nada. No ha tardado absolutamente nada. Ok. Le hemos dado enter. Y fin del asunto. Me dice que la base de datos. Acá está. ¿No? La base de datos. Privacidad DB. Tiene internamente. Cuatro tablas. Fíjense. Nosotros hemos tenido que. Colocar. Toda una inyección. Toda una inyección. Para obtener los nombres de las tablas. Pero en este caso. El SQL Map. Ya sabiendo. Y dándole los parámetros. Adecuados. Y mucho cuidado con eso. Independientemente. De que SQL Map. Sea una herramienta. Que te lo hace las cosas. De forma automática. Lo va a hacer todo bien. Siempre y cuando. Tú le hayas entregado. Los parámetros. Correctos. Si tú no le das. Buena información. El SQL Map. No te va a servir de mucho. Ok. Eso tienen que tener. Mucho cuidado. Le hemos dado. Los parámetros exactos. Y nos está entregando. Información. Exacta. Entonces. Le hemos dicho. Quiero que me des. Los nombres de las tablas. Nos dice que tiene. Cuatro tablas. Y estas son las tablas. La tabla. Clientes. Productos. Prueba. Usuarios. Es lo que habíamos obtenido. Hace un momento. Con la inyección. Manual. Está bien. Con la inyección manual. Genial. Perfecto. Listo. Ahora. Ya sabemos. Los nombres de las tablas. Ahora nos interesa. Obtener la información. Que está en estas tablas. Entonces. Por ejemplo. Yo le puedo decir acá. De la base de datos. Privacidad. Debe. Ahora. Espacio. Menos T mayúscula. Esto es para tables. Quiero saber. Información de la tabla. Usuarios. Usuarios. Espacio. Guión. Guión. Dump. Estamos haciendo un dumping. Es decir. Un volcado. Un volcado. De la tabla. Usuarios. ¿No? Hace ratos. Utilizando inyecciones de SQL. Hemos sacado información. De dos usuarios. Utilizando. Limit. ¿No? Utilizando Limit. La sentencia Limit. ¿Ok? En este caso. Si le damos Enter. Esperamos un momento. Listo. Ahí está. Fíjense. Que de golpe. De golpe. Nos ha sacado. Toda la información que lleva. La tabla. Usuarios. Ahí está toda esa información. ¿Verdad? Entonces. Teníamos ahí. El primer registro. Justamente era. F. Contreras. O Fernando Contreras. Ahí está su password. El segundo era. Rodríguez. Carlos Rodríguez. Hugo Zapata. Había sido el tercer usuario. Manuel Quiroga. El cuarto usuario. Ahí están sus contraseñas. Por cierto. Estas contraseñas. No están cifradas. Problemas de seguridad. Que tiene esta aplicación. ¿Está bien? Para empezar. Estas contraseñas. Deberían estar cifradas. Utilizando alguna función matemática. ¿Ok? O trabajando con combinaciones SALT. También debería estar cifrado. Hay que trabajar con supresores de doble 2F. O de doble factor. Un montón de cosas. ¿No? Pero esta aplicación. No. Ahí tenemos que existen problemas también de seguridad. En la parte de contraseñas. ¿No? Esto ya desde el punto de vista de desarrollo. ¿Ok? Perfecto. Entonces. Como verán. SQLMap. Me agiliza el trabajo. Me ayuda a obtener información. De la base de datos. De la base de datos. De un sistema. ¿Está bien? Y ojo. Que el SQLMap. Trabaja a ese nivel. Podemos obtener información. De la base de datos. De una aplicación. De una aplicación web. De un sistema. ¿Está bien? Obviamente que ya más adelante con todo esto. Ya podríamos atacar. Podríamos romper la seguridad del sistema operativo.